La palabra del día en inglés es ludicrous, ludicrous, ludicrous. Ludicrous es una idea que se considera completamente ridícula, completamente absurda, disparatada. Algunos angloparlantes confunden la escritura y suelen escribirla a veces de este modo en azul, o algo parecido. La versión en amarillo es la correcta. ¿Y por qué? Todo se debe al nombre artístico de este popular rapero y actor llamado ludicrous, que posiblemente quiso usar la palabra que estamos analizando, pero con un estilo diferente de deletrearlo. Y ahora algunos se confunden al escribir la palabra. La idea de que yo estoy ayudándote por algo a cambio es completamente absurda. La idea de que estoy ayudándote por algo en return es ludicrous. Claro que pueden usar palabras más conocidas como Completely absurd, completely absurd. O completely ridiculous, completely ridiculous. Gracias.